Lamentablemente lo que ya no hay hoy en día es respeto Respeto en la forma de hablar El respeto en las actuaciones que uno hace El respeto en las redes sociales Otra de las cosas que está diciendo hoy en día Dios, Kuchel Solo hablarle el respeto y la humildad de mano me va a llevar tiempo aquí Pero bueno, sería bueno que se lo hable Kuchel Señoritas, háganme favor señoritas Hermanas que están aquí Cada vez que se arreglen Cada vez que se avistan Recuerden que ustedes deben vestirse no para las personas Sino para Dios ¿Me están escuchando? Vístase no para la persona para que la gente lo vea Sino para que Dios lo vea No me pregunte a mí Pastor, ¿qué dice la Biblia sobre la pintura? Pues le voy a decir, yo le puedo dar un montón de texto ¿Por qué no se lo pregunta a Dios? Míras el espejo ¿Cuántos tienen espejo en casa? ¿Verdad que sí? Soy el espejo Señor, falta maquillaje O ya es tú Sí, hija, échale más La blusa está bien de este tamaño O más escotado Tal vez Tal vez Hace unos días Ojer, ojer Hace tiempo Estas blusas eran cuadra Luego salieron unos estilos Algo así con estilos Como picos Bajó un poquito Querida hermana El cristianismo El cristianismo no es como vivir Como cualquier persona Hermano Hay que vivir con respeto Y con humildad a Dios ¿Sabe qué me impactó a mí? En el libro de Éxodo 26 Perdón, 20 Capítulo 20 Versículo 26 En el último versículo Del capítulo 20 Pero el Señor les dice Cuando hagan el altar Hágame favor Tengan cuidado Con las gradas Porque yo no quiero Que cuando suban las gradas Descubran su desnudez ¿Escuchó eso? En otra palabra ¿Qué les estaba diciendo Dios A los sacerdotes? Hágame favor Cúbranse lo más posible Que se pueda ¿Me están escuchando? Cúbranse más Digan conmigo Cúbranse más A ver, hermano, varones A ver, varones Ayúdenme Cúbranse más Uno, dos, tres Cúbranse más Ahora, digámosle Ahora, que el y yo jif también Porque la chica también Ahora, chiquí va a ir Cúbranse más Uno, dos, tres Uno, dos, tres Que se va a la piscina Se va a la playa Y tomándose fotos Ahí en short, hermano En pantaloneta Hágame favor Cúbranse más, señor Usted no es cualquier persona Tampoco le estoy diciendo Vayan a dar con traje Tampoco No, pero que ganas De publicar sus fotos Ahí, hermano ¿Me están escuchando? Y con todo el tiempo Y con todo el tiempo que estamos viviendo Hasta un meme Le pueden hacer ahí más adelante No, hermano El comportamiento de nosotros De verdad Créame Hay tentación en esta cuestión Hermano Créame Hay cosas que he querido publicar Yo no los he hecho Por respeto a Dios Y por humildad Sí, a veces Hay chistes Memes Que lo hacen reír a uno A la que bonito Yo lo quiero compartir No, pero mejor dejémoslo ahí Porque luego la gente va a estar Ya se pasó Anda compartiando Tal vez no tenga nada malo La gente todo lo ve mal Cuando a veces Uno está ahí En la palabra de Dios Entonces, por favor Querido hermano Y Shokib también Cúbranse más Queridas hermanitas Yo siempre lo he dicho Yo sé que hermanitas Cada lugar tiene su cultura Kiché, Kimiló Kiché, San Antonio Zacapulas Todo por esas áreas Ya se va más de allá El corte lo usa un poco largo Yo sé que aquí lo usa Un poco más corto Pero todo tiene una medida Tampoco mini corte ¿Me están escuchando? Porque coge Taquishal Hermano, de verdad Venga Taquile que hermano Si lo anda ahí ¿Para qué entonces Te lo pongo corto? A ver cómo salgo yo De aquí hoy hermano A ver si De repente Pero no hay problema Porque Que el Evangelio cambia Que el Evangelio transforma Cuando Cristo Entra en el corazón De la persona Hasta lo de por fuera Cambia No sé si me escuchan El cambio No solo es por dentro Es por fuera Aleluya Sencillez Estimados jóvenes Señoritas Que tienen acceso A las redes sociales Por favor Mijita Tú no Puedes andar Publicando Cualquier cosa Ahí en las redes Si te vas a publicar Una foto Hazme un favor Que sea con respeto ¿Ya? Tómate una selfie Foto Como se le llame Con respeto Que sea con respeto Que se le llame Internet ¿Qué es lo que se le llame? Me he dicho No, no. ¿Qué es lo que se le llame? ¿Qué es lo que se le llame? ¿Qué es lo que se le llame? ¿Y lo llame? ¿Qué es lo que se le llame? Cuando alguien quiere vender Un producto Un carro Por ejemplo Un carro Y quiero que ese carro Se venda Y lo pongo por Internet ¿Qué hago? Le tomo fotos adelante Atrás Por dentro Hasta las llantas Todo se le toma foto ¿Sí o no? Porque es una venta lo que se está haciendo Ahora Para tomarte fotos de frente Foto atrás Foto de la foto No sé si se acuerda Eso sucede hoy en día Foto atrás Y yo no sé que tantas ganas Hasta contexto bíblico Sube la foto Que se lo toman atrás Que sinvergüenzas esas ¿Me están escuchando? ¿Qué ganas de tomarte una foto así? ¿Qué ganas de tomarte una foto así? ¿Qué ganas de tomarte una foto así? Lo estás escuchando como yo, solo yo Alguien dice gloria a Dios hermano Yo te puedo hablar aquí de una palabra y decirte que Dios traerá bendición para tu vida Este 2021 verá la bendición de Dios, si se puede Pero sabes que esta palabra nos cambia, nos limpia para que veamos la prosperidad espiritual en nuestras vidas Mijita, señorita que estás aquí, yo no te vengo a maltratar mija Yo no te vengo a ofender, yo no tengo nada, no gano nada con ofender a nadie Mi Padre Celestial, mi Jesús cuando vino a la tierra no vino para ofender, vino para rescatar a los que estaban perdidos Dice la Biblia y esa es la manera que hay mensaje que a veces te confronta a ti Y tal vez como que sientes, ay es que se prediga porque a mi, de plano que me está viendo a mi De plano que a mi se dirige, pues tal vez puede ser que es a ti o puede ser que no se Yo no conozco tu corazón pero te voy a decir algo, esta palabra es para que cambies el rumbo de tu vida Y que puedas vivir una vida que honre y respete a Dios con humildad Alguien me escucha todavía, diga gloria a Dios Aleluya No me di cuenta que hora comencé, no sé cuántos minutos llevo ¿Me queda media hora? Ah, amén hermano Pascual Hermano Pero hermanos, humildad es lo que el Señor Humildad Yo espero que esta palabra no entre aquí, salga aquí, mañana usted peor va a estar Sino que esa palabra queda en su corazón No papá, no me voy a interesar tanto más lo de por fuera sino de por dentro Señor Me voy a arreglar por fuera pero también voy a arreglar lo de por dentro ¿Me están escuchando? Voy a arreglar lo de por dentro Yo lo he dicho siempre, detrás de una corbata y un saco se pueden ocultar muchas cosas A mí me pueden decir, oh Dios bendiga al siervo del Señor, gran ministro de Dios, Pastor Elmer Pero usted no sabe mi corazón y mi vida Y eso el Padre si lo sabe Hermano amado no te intereses por agradarle a la gente Porque nunca vamos a agradarle a la gente Hacer lo bueno, hacer lo malo nunca vamos a agradarle Pero lo importante es agradarle a Dios Pero si tú andas haciendo cosas que a Él no le agrada Haciendo cosas en las redes sociales Viendo cosas que a Dios no le agrada Compartiendo con gente que a Dios no le agrada Varones casados, mandándole mensajitos, corazoncitos ahí a la no sé quién Hermana, tal vez en Estados Unidos Y tú haciendo qué barbaridades aquí El Señor lo sabe Tu esposa, tu esposo no lo sabe Pero Dios sí lo sabe Y te voy a decir algo Hermano, aunque pasemos 15 días en ayuno Aunque diezme es buena ofrenda Aunque te es buena ofrenda Aunque te pongas a construir el templo Pero si no santificas tu corazón No vas a ver a Dios porque la persona No alcanza la salvación por obra Sino según cómo santifica su vida ¿Me están escuchando? Yo siempre le he dicho a la gente La gente que diezma en la iglesia le digo Hermano, el diezmo no los va a salvar Gracias porque ustedes diezman Y porque ustedes diezman La obra crece Pero su diezmo no los va a salvar Lo que los va a salvar Es ponerse a cuentas con Dios Y vivir una vida que agrada al Señor Tanquitana Hermanos Amén